Buenas tardes con todos los alumnos. Hoy día, sábado 10 de septiembre, tenemos la ponencia del doctor Marco Martina, él es médico finagostetra del Hospital Guillermo Almenare y Grigoyen, ya nos ha acompañado en otras sesiones, y el tema a cargo es lesiones precursoras y cáncer de cuello uterino. Doctor, está usted en uso de la palabra. Gracias. Doctora, tengo 45 minutos nada más, ¿no? No, doctor. Doctor, tiene usted hoy día una hora. Uy, se lo agradezco. Muchísimas gracias. Ya. Queridos alumnos, buenos días. Son las 9 y 18 de la mañana. Tengo una hora. Tenemos dos temas a tratar el día de hoy. Lesiones precursoras y cáncer de cuello uterino. Ese tema comprende el concepto de lesión premaligna, terminología, diagnóstico, evaluación del NIC. NIC significa neoplasia intracervical, tratamiento. El segundo tema a tratar el día de hoy es cáncer de cervix. Dos puntos. Incidencia, clasificación, diagnóstico y tratamiento. Lo que estamos viendo son imágenes de un cuello uterino normal. Al centro vemos un cuello uterino de nulípara y a su derecha un cuello uterino de multípara. ¿Cuál es la diferencia? La nulípara, el orificio cervical externo, es redondo, circular y la multípara es horizontal o transversal. De tal manera que la multípara es aquella que ha parido por vía vaginal, tiene labio anterior o superior o labio inferior o posterior. El cuello de la nulípara se llama hocico de tenca. ¿Por qué? Porque la tenca es un pez cuya boca es circular. Creo que las fotos hablan por sí solas. ¿Qué tenemos? Tenemos arriba a la izquierda un cuello uterino normal, donde se ve el exocervis y el endocervis. A la derecha tenemos un cuello con ectropion. Ectropion es la eversión del cuello, es la eversión del cuello, ¿no? Se asemeja, digamos, a una señorita que se ha pintado los labios, donde todo eso rojo sería la mucosa endocervical. Y lo que está al medio, estoy moviendo mi puntero, es el moco. Entonces abajo dice exocervis y endocervis y el ectropion. Muy bien. Y abajo a la derecha vemos la unión escamo-columnar. Esa unión es de vital importancia en la génesis del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque es el choque de dos mundos. Es el choque de un epitelio polistratificado plano no queratinizado, porque el epitelio polistratificado plano queratinizado es la piel. En el exocervis es igualito, pero no queratinizado. Y el epitélico cilíndrico, de tal manera que esa unión es la escamo-columnar. Es ahí donde se encuentran uno que tiene muchísimas capas y otro que tiene una sola capa. Esa zona de transformación es donde se va a originar el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se define? Se define a través de la terminología de Bethesda. Bethesda es una ciudad que queda en Maryland, la Tierra de María, en los Estados Unidos, donde ya hace muchos años, hace 34 años, un grupo de expertos a nivel mundial sobre este tema se reunió y por consenso se optó en esta clasificación. ¿Qué comprende esta clasificación? Primero, si la muestra es correcta o no, adecuada, satisfactoria o insatisfactoria. Y la categorización o es negativo, o tiene otros, o tiene anormalidad celular. Y la interpretación tiene cinco aspectos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. El uno, negativo. ¿Negativo a qué? A lesión intraepitelial o malignidad, punto. No hay discusión, negativo. El dos, es un hallazgo no neoplásico, pero algo tiene, algo tiene. Ese algo que tiene puede ser un tema sobre aspectos celulares no neoplásicos, cambios celulares reactivos o cambios en las células glandulares. Si se trata de cambios celulares neoplásicos puede ser una metaplasia escamosa, que es como el callo que tenemos en el dedo o borde del pie, una metaplasia escamosa. Cambios queratóticos, atrofia, etc. Cambios reactivos, por ejemplo, por el hecho de usar un DIU, un dispositivo intrauterino. También la interpretación, aparte de negativo y hallazgos no neoplásicos, puede revelarnos la presencia de tricomona, de cándida. El Papa Nicolau no es para hacer un estudio de secreción vaginal y tipificar la etiología de la urnulogenitis, no es para eso. Pero, de pasada, como un valor agregado, me puede decir que hay tricomonas. O el cuarto aspecto, células endometrales. El quinto es el más importante. Y al medio, a la derecha, tienen una escalera que acabo de diseñar, que va desde negativo, no tener anormalidades atípicas, ni cáncer, ni nada, y hasta el extremo superior, que es cáncer, al cual no deberíamos llegar jamás, porque hay forma de prevenir esto. Muy bien. Esas células, anormalidades de células epiteliales, se expresan a través de anormalidades en las células escamosas, del epitelio polistratificado o escamoto, o a través de las células glandulares, el epitelio cilíndrico del endocervis. Si es en el primer tema, las células escamosas, eso en inglés es el ASC. Está arriba en azul y abajo en blanco con fondo rojo. ¿Por qué lo pongo al doble? Porque o lo leen arriba o lo leen abajo, pero lo tienen que leer. ¿Qué significa el ASC? Células escamosas atípicas. Pero ese comprende dos aspectos. Yo ya sé que es una célula escamosa atípica, pero el US es indeterminado. No puedo decir con exactitud. O el ASC-H, donde el H es que el H-sil no puede excluirlo. ¿Pero qué es el H-sil? Es la lesión intraestamosa de alto grado. Entonces, dentro de las células escamosas está el ASC, y después viene el L-sil. Y debajo del L-sil, a la izquierda, ahí en rojo, el H-sil. ¿Qué es el L-sil? Una ya lesión. Sí, ya tiene lesión. Pero intraepitalial de bajo grado. Y la otra es de alto grado. Muy bien. ¿Cuál es el sinónimo del L-sil? Nicuno. O antes se llamaba displasia leve. Dis es malo. Eu es bueno. Eugenio. Eutonía. Eucalipto. Eutósico. Dis es malo. Dispareunia. Disquecia. Disuria. Disartria. Entonces, el NIC1 es una displasia leve. O los cambios propios del BPH. ¿Pero qué es el H-sil? Ya no es NIC1. Es NIC2, NIC3. El NIC1 no es una lesión precursora de cáncer. Pero el NIC2 y el NIC3 y la displasia in situ, sí. Y a eso se le llama displasia moderada y displasia severa. Después, el otro aspecto de los cambios celulares escamosos es el carcinoma ya. Es camoso. Muy bien. Entonces, ahí a la escalera está clarísimo, pues. Negativo. De repente, el US. De repente, el ASC. El ASC-H. Ok. Pero, y ahí está la progresión. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la célula epitelial humana, bajo la presencia del papiloma virus humano, y por la infección persistente del PBH, incorpora, incorpora el centro de comando del PBH y ese penetra en el núcleo de la célula epitelial y provoca todo el desastre que sabemos. Entonces, acá a la izquierda es una célula normal y viene la infección por el PBH. El 70% de las mujeres tienen PBH en su vida, lo cual no significa que todas van a tener cáncer. Y ese PBH está dentro de la célula, pero separada. Entra como un plásmido. En verde, ahí está. ¿Qué cosa es el plásmido? ¿No? Es una molécula, pero que está fuera del ADN de la célula. Pero como la infección persiste, es un círculo vicioso y avanza, ese ADN del PBH se incorpora al ADN del núcleo y provoca los cambios A, B y C. NIC1, NIC3, cáncer. Entonces, ¿cuál es el punto A? El punto A. Este punto inicial representa a la célula, ¿no? Y que es infectada por el PBH. Y el genoma del PBH existe en forma de plásmido, pero separado del DNA. En el estadio 2, debido a la persistencia, entonces ya la hebra roja se incorpora al núcleo. Entonces ya tenemos, ya estamos hablando de una lesión preinvasora. NIC3 o CIS, que es carcinoma in situ, que es un estado intermedio en la formación del cáncer cervicuterino. Y el C es cuando ya es cáncer. Pero se necesita no solamente la presencia del PBH, sino las agresiones ambientales, ¿no? Fumar, la inmunidad del hospedador que puede estar suprimida o no, y las variaciones en el genoma de las células somáticas. Abajo está expresado lo mismo que arriba, de otra forma, ¿no? Y en el NOVAC, en la última edición, tienen este cuadro muy hermoso. Que creo está claro. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas lesiones precursoras? A través de tres estrategias. El screening o tamizaje, donde yo puedo agarrar a un millón de mujeres en edad fértil con vida sexual activa por encima de los 21 años. Esto se llama screening. Dos, la colposcopía. Y tres, la histología. La citología es un diagnóstico citológico. Es una coloración famosa, el papanicolado. Pero yo puedo hacer un papanicolado de un líquido pulmonar, porque es una coloración. La colposcopía es diagnóstico clínico. Y la histología y la biopsia es diagnóstico histológico. Son tres etapas, tres niveles. Vamos a hablar del uno. Ok. Si yo estoy hablando de screening o tamizaje, entonces este empieza con una infección, porque tengo que colocar el espéculo. Y si yo ya coloco el espéculo, entonces puedo visualizar. ¿Qué cosa voy a visualizar? El cuello uterino, pues. Ver si hay pólipos, si hay desgarros, si hay quistes de nabot, si está horizontal o circular, si es, etcétera, si hay el color, etcétera. Y empieza con la inspección del cuello uterino con ácido acético. El ácido acético, vinagre, ¿no? Popularmente el término vinagre. Si hay algún epitelio anormal, se va a poner blanco. Eso se llama área aceto blanca, porque se puso blanca después del aceto, o sea, después del ácido acético. No existe ninguna contraindicación para que yo vea el cuello uterino ni para que le haga ese procedimiento en una gestante. Y después de eso, es el Lugol, el test de Schiller. ¿Por qué? Porque la célula normal debe captar el yodo. Pero si no lo capta, es una zona yodo negativa. Entonces, ya no se hace la biopsia a ciegas, o en cuatro cuadrantes. Se hace la biopsia dirigida al área aceto blanca luego del IVA, ácido acético, o a la zona yodo negativa luego del test de Schiller. Entonces, ¿qué cosa es una prueba positiva con ácido acético? El área aceto blanca. Bien definida, densa, que toca la unión estamo-columnar o cercle de orificio externo. Abajo a la derecha está el área aceto blanca. Estoy señalando con el puntero. Y con el Lugol, una prueba positiva consiste en aparecer en una zona pálida, blanca o amarilla, ¿no? Sobre un fondo oscuro, un mar, un mar oscuro, teñido. ¿Dónde está esto? En la última presentación del Up Today, de julio de este año. Seguimos con el 1. El screening. Lo hago con el Papa Nicolau. Abajo tienen ustedes a George Papa Nicolau, donde hace 107 años describió esta prueba. Y ustedes tienen la espátula de él o de aire que acá estoy señalando con el puntero la unión estamo-columnar en una mujer joven. ¿Por qué esta unión estamo-columnar se hunde, se retrae, se esconde en una mujer menopáusica, ¿no? Donde se usa el cepillo. Acá, en una mes, una mujer en edad fértil, donde la unión estamo-columnar está afuera, se ve, se ve, es lo mismo que una señorita que se pinta los labios de colorete rojo. ¿El colorete dónde está? En la mucosa. Jamás nadie se pinta la piel. Bueno, ese límite entre el rojo y la piel es la unión estamo-columnar. Entonces, la espátula gira a la derecha o a la izquierda. No interesa, pero en un solo sentido. Dos o tres vueltas. Entonces, esta es la técnica del Papa Nicolau que puede ser, se puede fijar o se puede hacer en base líquida, ¿no? Y este es Papa Nicolau. Después, apareció Schiller, un alemán donde hace 95 años es el test de Schiller, el test de Lugol. Y un poquito después, o perdón, dos años antes, otro alemán, Hans Hinselmann, fue el que descubre la colposcopía. Muy bien, ¿por qué el Papa Nicolau es una técnica de screening? Porque tiene especificidad mayor que la sensibilidad. En medicina, las pruebas tienen que tener la razón de verosimilitud o el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. Pero las tres necesitan en su fórmula la prevalencia del daño que voy a evaluar. Pero como no tenemos usualmente la prevalencia, hacemos el test de sensibilidad y el test de especificidad. Si ustedes ven, la segunda letra de la palabra especificidad es S. S de qué? De sano, de negativo. Y la segunda letra de sensibilidad es E. E de qué? De enfermo o caso positivo. Entonces, ¿qué tiene el Papa Nicolau? Una especificidad mucho mayor que la sensibilidad. Entonces, ¿para qué sirve el Papa Nicolau? Una técnica barata, muy buena y que tiene más de un siglo. Me dice que estoy sana. Pero si el Papa Nicolau que no tiene gran sensibilidad me dice que tengo algo malo, existen otras pruebas. ¿Cuáles son las otras pruebas? La colposcopía diagnóstico clínico, la detección de PBH, no la bióxido, la IVA y el test de Schiller. Entonces, ahí tienen ustedes sensibilidad y especificidad y la correlación citocolpo-histológica. ¿No? Muy bien. Ahí tienen abajo la derecha qué significa sensibilidad, qué significa especificidad. Arriba a la izquierda está una relación de los virus oncogénicos del PBH de alto riesgo oncogénico y otros de bajo riesgo. El de bajo riesgo son las verrugas. ¿Quiénes son? El 6 y el 11. Y los de alto riesgo ¿quiénes son? Un montón. Pero del montón yo tengo que aprender dos, 16 y 18, porque los dos son más del 70% de la génesis y el cáncer. Más claro ni el agua. Muy bien. Grandote. Grandote. Entonces, a estas alturas ¿qué podemos decir? Que la infección por virus del papinoma humano es la infección de transmisión sexual de mayor frecuencia en el mundo. Muy bien. 70% de las personas se infectarán en algún momento de su vida. La infección es más frecuente antes de los 30 años pero puede contraerse a cualquier edad. ¿No? La mayor parte de las infecciones son transitorias. El problema con el PBH y la lesión precursora o el cáncer es la persistencia donde el plásmido pasa a incorporarse el ADN en la célula. Las infecciones persistentes en mayúscula y grandote son oncogénicos representan el riesgo para el cáncer. Y es el segundo carcinógeno humano más potente. ¿Cuál es el primero? El tabaco. Entonces, si una mujer que es promiscua tiene muchos compañeros sexuales o tiene un compañero sexual de alto riesgo y con infecciones ITS y fuma y tiene PBH 16, entonces llueve sobre mojado. Tiene mucha más chance a desarrollar cáncer de peo uterino porque habíamos hablado factores del huésped, factores ambientales y la oncogenicidad. ¿No? La base del aprendizaje está en la repetición. Messi, Cristiano Ronaldo, teniendo el talento que tienen, practican 100 veces. Un tiro libre a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. El alumno también tiene que estudiar lo mismo a cada rato de las mejores fuentes de nivel de evidencia 1A. ¿Qué tenemos en nuestro país? La resolución ministerial del 26 de junio del 2019, ahorita nada más. ¿Qué cosa dice esta resolución? Aprueba la directiva sanitaria para la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la detección temprana y tratamiento de lesiones premalignas, incluyendo carcinoma in situ. En nuestro país, el Papa Nicolau se hace en mujer de 25 a 64 años. ¿Ok? La prueba molecular del BPH en mujer de 30 a 49 años. La infección visual de ácido acético de 30 a 49 años, pero debería ser una buena costumbre hacerla a todo el mundo. Es gratis, no molesta, no incomoda, no incomoda y da gran información. ¿No? ¿Qué dice la colposcopía? Ahí está la referencia a julio de este año Up Today. ¿Qué se usa? Un colposcopio. ¿Qué es un colposcopio? Un aparato que magnifica 16, 24 o 32 veces la imagen que estoy viendo. ¿Qué puedo ver? Lesiones de la vulva, de la vagina o del cuello uterino. Y abajo tienen ustedes a Hinselman. Y acá empieza el 2. Hemos terminado el 1, ahora hacemos el 2. La colposcopía, ¿qué es la colposcopía? Entonces, oscopos es observar, microscopio, observar lo pequeño, lo diminuto, la colposcopía, observar la vagina. Es un procedimiento de diagnóstico que se utiliza de un aparato que se llama colposcopio, es para el diagnóstico clínico y para determinar la presencia de lesiones que son anormales, que son epitelio blanco, leucoplaquia, mosaico y vasos atípicos. 4, 4, 4, ¿no? Entonces, se ven las características macroscópicas, porque eso es un mitrógeno, no es microscópico, porque eso sería el diagnóstico histológico. ¿Qué indicaciones tiene la colposcopía? Evaluar en forma adicional una anormalidad citológica encontrada, pruebas anormales del PBH 16-18, pacientes expuestas a dietiles silvestoles en el útero, pacientes con anomalías graves del tracto genital inferior y también como complemento de la cirugía del cuello uterino, vagina y vulga. Entonces, se realiza el procedimiento, se logra, se le explica al paciente, se hace firmar el consentimiento informado, se aplica ácido acético, 3, ¿qué hace el ácido acético? Coagula las proteínas del moco y el moco lo condensa, lo hace espesito y lo podemos separar para poder ver el cuello uterino, ¿no? Usamos filtro verde para ver los vasos atípicos, los vasos atípicos son superficiales y tienen una disrupción súbita, de un momento a otro, ¡pa! cambian de sentido, epitelio blanco, aceto blanco, leucoplatia, ya está la placa blanca antes del ácido acético, vasos atípicos que se ven con el filtro verde y muy seisismo que es un empedrado, es un piso de losetas y si yo tengo esto y la zona yodo negativa, ¿hago qué? Una biopsia, muy bien, la efectividad, ya hemos visto la gran efectividad, la efectividad tiene la sensibilidad 83%, la especificidad 66%, entonces, ¿para qué me sirve el colposcopio? Para decir, usted está enferma, ¿no? Y eso se une con los hallazgos del Papa Nicolau, entonces tiene una gran efectividad, ahora, si caemos en manos de un gran colposcopista que los hay a montones, con un buen equipo, un Olympus, una muy buena marca, entonces, y no está cansado y tiene ganas de trabajar, como dijo el profesor anterior, ¿no? Me gustó sus palabras finales, ¿no? Que nadie los tenga reando, que te guste, que lo que hagas, te lo hagas con convicción, ¿no? Con convicción, no lo hagas por hacer, entonces, con pasión, hay que ponerle pasión al trabajo, pasión a la charla, a todo hay que ponerle pasión en la vida, y abajo tenemos las fotos, ¿qué cosas estamos viendo? El cuello uterino, el endoservis, estamos viendo la área aceto blanca, el mosaicismo, acá la figura 4.2, 4.22, ahí está el empedrado, eso está normal, pues, eso está mal, eso va a ser zona yodo negativa, entonces, eso se bióxida, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos más fotos, ¿no? Una forma geográfica, como de un mapa, de un país, de una isla, ¿no? Ahí tenemos todas las lesiones, ¿no? De alto grado, con anormalidad de los vasos, ahí se ve vasos, vasos sanguíneos atípicos, superficial, no deben verse los vasos, los vasos están a profundo, no deben verse, ¿no? Cuando ya están a flor de piel, es porque ya tenemos problemas, y ahí tenemos la biopsia, la pinza de biopsia, ¿no? Donde vamos a biopsiar, y acá ustedes con calma, magnificando cada foto, pueden apreciar la belleza de cada foto, ¿no? Y la gran información que le va a dar cada foto. Acá ven, ¿qué es esto? Mosaico, pues, mosaicismo, puntuación, ¿no? los bordes, los bordes, ¿no? Etcétera. Y arriba a la derecha está algo importantísimo. La unión, estamos con un en el área de metaplasia, el área original, en la zona de transformación. Aquí está bien claro. Entonces, tenemos que identificar la zona de transformación, el área original, en la nueva área, porque es ahí donde se va a producir el cáncer del cuello uterino. A la izquierda, tenemos el formato, el formato de colposcopía. Tenemos que explicar a la paciente que hay que hacer, por qué se hacen las indicaciones y el examen. El examen también comprende el examen de mamas, el examen de útero, el examen del abdomen y los hallazgos de la colposcopía y la foto, ¿no? La terminología del L-CIL, el H-CIL y su correlato histológico, es el que ustedes están apreciando ahí y vamos a centrar a la evaluación del NIC, de la neoplasia intracervical. ¿Qué se usa? La utilización del VTESA, ya lo dijimos, ¿no? Ya lo dijimos. Y es lesión intraepitelial estamosa, el CIL, ¿no? El virus del papiloma urbano, BPH, es el principal agente etiológico del cáncer, del precáncer. La asociación entre el PBH y la neoplasia cervical es tan fuerte que se ha encontrado que la mayoría de las otras covariales conductuales, sexuales y socioeconómicas dependen de inversión por BBH y no se mantienen como factores de riesgo independiente. Todas las mujeres con cáncer de estómago tienen helicobacter pylori, todas las mujeres con cáncer de cuello uterino tienen BPH positivo, pero no todo aquel que tiene helicobacter pylori tiene cáncer de estómago, no todo aquel que tiene BPH va a tener cáncer de cuello, hay otros factores, pero la conducta sexual, la pobreza, tiene que ver, sí, pero ellos independientemente son la causa, no, es el BPH, es la suma de todos estos y la inmunidad del huésped. Es necesaria la infección por BPH y la persistencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos factores principales asociados con el NIC, la neoplasia intracervical? Es el subtipo de BPH 16, 18, 73 y la infección persistente, los dos. La NIC es una lesión escamosa premaligna que se hace el diagnóstico mediante citología, segunda o tercera vez, repito, factores ambientales, cigarro, y la función inmunológica también tienen un rol, ¿no? Y el de bajo riesgo es el 6 y 11 que tiene que ver con las verrugas. El alto riesgo, grandote, 16 y 18, entre los dos, 70 por ciento. ¿Cómo puedo prevenir yo esto vacunando a las mujeres? La ley en el Perú dice que deben estar vacunadas en quinto o primaria y no están vacunadas. Yo siempre pregunto a mis alumnos, a ustedes, les he preguntado a las señoritas si ya están vacunadas y más de la mitad responde que no. Deberían estar vacunadas para ingresar a la universidad, para ingresar al trabajo. ¿Por qué? Porque es para protegerlas, para protegerlas. El Estado gastaría menos dinero en prevenir. El Estado quiere promover la bicicleta. Si hay bicicleta, no hay contaminación, no hay seguro contra choque de los autos, ¿no? No hay obesidad, no hay hipertensión, no hay diabetes, no hay nada y viviríamos 100 años. Es más barato invertir en eso, pero acá las ciclovías, todo el mundo las invade y deberían meterle multa a todo el mundo. Cuando vayan a Holanda van a ver ustedes que nadie puede meterse a la ciclovía y tienen preferencia, ¿no? Entonces, vacunar, vacunar a las niñas, vacunar a la señorita cuando trabaja, etcétera. ¿Los condones pueden ayudarme? Sí. Mejor ser monógamo, ¿no? Y si no lo voy a hacer, usemos un condón. Y si la paciente tiene anticoncepción oral, igualito el condón. No para aumentar la eficacia anticonceptiva, sino para evitar, por ejemplo, las ITS, ¿no? Manifestaciones clínicas de una infección por papiloma virus humano, benignas, premalignas o malignas. Benignas, las verrugas, ¿no? Condilomas, gigante. Las premalignas, los NIC, ¿no? Las malignas, los que ya estamos revisando, el carcinoma in situ, pero no solamente del cuello, también de la vagina, de la vulva, ¿no? Muy bien. Bien. Comparación de lesiones, del grado de las lesiones normales, de bajo grado y de alto grado en los hallazgos histológicos y su correlato colposcópico, ¿no? Ahí pueden apreciar ustedes la foto. Nuevamente, los virus oncogénicos. ¿Y qué dice este documento normativo del MINSA? Vacuna contra el PBH en el Perú. Es un documento, es ley, pero estamos acostumbrados aquí a que la ley no se cumple. ¿Salió la ley de los niños contra el cáncer? Por supuesto, que ya salió. ¿Y? Y se cumple o no se cumple. Estamos escuchando esas promesas que se hacen, no estoy hablando de política, estoy hablando de cosas actuales y se ofrecen cuatro mil trescientos millones de soles y eso es inviable. Vean ustedes el presupuesto de salud, por favor. entonces la vacuna contra el PBH que se brinda a las niñas y adolescentes entre los nueve y trece años es la tetra valente. Tetra porque es cuatro, seis, once, dieciséis, dieciocho, ahí están cuatro, dieciséis, dieciocho, cáncer, seis y once, verrugas, bajo grado, alto grado, ¿no? Ahí tienen hasta los nombres comerciales, ¿no? Eficacia por lo menos del noventa por ciento. Se vacuna hombres y mujeres, por favor. Y si no te vacunaste de niño, bueno, vacúnate cuando seas una señorita. Las ITS que están relacionadas también, tenemos el herpes, la clamidia, la hiceria, llueve sobre mojado, trenes jalan coches, la promiscuidad, la pobreza, la inmunodeficiencia, la persistencia del PBH, la diabetes, etcétera, la presencia de ITS, el PID, proceso inflamatorio pélvico, van de la mano, trenes jalan coches y todo esto va a ser presente, va a estar presente. ¿Cómo se trata? ¿La ablación o la escisión? Ablación es cuando, perdón, cuando quiero mantener la fertilidad y la escisión cuando ya no, ¿no? entonces la escisión me va a dar básicamente tratamiento, en cambio el otro también me da diagnóstico y si estoy hablando de ablación, lo más usado es la crioterapia y con láser, ¿no? Pero el láser quema, destruye, no hay borde libre, ¿no? porque está quemándolo todo y la incidencia de efectos adversos no es tanta, es pequeña, máximo 2%, para pacientes con NIC1 que son candidatos para terapia ablativa, crioterapia, suficiente, NIC1, pero si damos, si estamos más avanzaditos, el NIC2 o el NIC3 es mejor la escisión. Los pilares del tratamiento de neoplasia intracervical son la escisión y ablación, lo estoy repitiendo de nuevo, por favor, ¿no? Muy bien, ¿por qué lo repito? Porque quiero hacer énfasis en que la escisión es si quiero mantener fertilidad, pero va de la mano de ruptura prematura de membranas o parto pretérmina. El concepto actual de RPM ya no se llama RPM, se llama PROM, ruptura de membranas prelabor. Y la ablación es cuando deseo mantener la fertilidad, ¿no? La histerectomía no es tratamiento de primera línea para el NIC. No tengo por qué sacar todo el útero. Si hay una cucaracha caminando, la piso y la mato. No tengo que levantar el escritor y tirársela encima, ¿no? Bueno, abajo tienen Up Today las últimas ediciones. Ok. El riesgo de una paciente de progresión a cáncer está relacionado con el grado, obviamente, ¿no? El NIC a menudo retrocede. Sí, pues. Una puérpera puede tener NIC1, NIC2, hasta NIC3 y parir. Y después de cuatro o cinco meses el cuello ya no tiene NIC. Ya no tiene. Entonces, si eres joven, si eres mayor y a la cosa cambia, ¿no? El NIC1 tiene bajo potencial de progresión o malignia. No se considera una lesión precancerosa, pero el NIC2 y el NIC3 sí. Acá hay un resumen. ¿Qué hacer si tienes más de veinticinco años y qué hacer si tienes menos de veinticinco años? ¿No? Entonces, en el NIC1, NIC2 y NIC3. Y estamos diciendo que el NIC1 no es lesión precancerosa y si eres joven con mayor razón. Estás más protegida. ¿No? Entonces, observación. Si tienes un ASC, AS, US que no podía determinar o de bajo grado, ¿no? Entonces, ¿qué observo? Pues, ¿qué observo? Y te estoy chequeando permanentemente. ¿No? Ver si tienes infección por PBH, si es transitoria, persistente, permanente o no. o ya te curaste, etcétera. Si es NIC2, 60% desaparecen en dos años. Entonces, bendita la observación, pues. Porque observar no significa que me voy a olvidar de ti. Y si es NIC3, ya, ya estamos hablando de liga mayores, ¿no? Estamos hablando de la Premier League, entonces, decisión o ablación. Y si tienes mayor de veinticinco años, entonces, ya no eres una chiquilla, tampoco eres una vieja, pero tu riesgo es mucho mayor, ¿no? Y aquí está lo que tenemos que hacer. Esto es el NOAC. No tienen que traducirlo, ya está, vean a la derecha, ¿no? Factores, ¿qué tienen que ver la inmadurez celular, la desorganización celular, anormalidad nuclear y aumento de la actividad mitótica. Si hay esto, yo lo informo como anormal, ¿no? La NIC típicamente se origina en la ZT, zona de transformación de la unión escamo-columnar, avanzada, no en la original, ¿ya? Muy bien. La infección por VPH es la causa primaria del cáncer de cuello uterino, punto. No hay discusión. La infección por VPH puede desaparecer en nueve, a quince meses, sí, siempre y cuando ya evites la promiscuidad, no estés en contacto sexual con un hombre promiscuo, ¿no? Que evites la CTS, que uses condón o que cambies de pareja, por último, ¿no? El 16 está más relacionado con el cáncer de invasor, el NIC2 y el 3, ¿no? La colposcopía, ya hemos hablado bastante de colposcopía. El NIC1 es una manifestación histopatológica y la infección por VPH, el NIC1 no es una lesión precursora de cáncer, ¿no? Si el NIC1 lo tienes más de 24 meses, o sea, dos años, yo te estoy observando porque tenías NIC1, pero veo que persiste con el NIC1, entonces ya tengo que ser un poquito más riguroso, más estricto, más agresivo, ¿ya? Si es NIC2 y NIC3, que sí son precursores a ablación, escisión, y mediante el ASA-LIP, ¿qué significa el LIB? Es la estirpación, electroquirúrgica, circular o con ASA, esas son las siglas en inglés, ¿no? ¿Qué cosa estamos diciendo? Lo mismo que ya dijimos, pero yendo al libro fuente, a la Biblia, al NOVAC, cáncer, y empezamos con la norma del Ministerio de Salud, ¿no? Ahí están las directivas, ahí está la guía, acá tenemos un cuello sano y un cuello enfermo, un cuello con cáncer. Muy bien, ¿qué dice la directiva? El tamizaje para cáncer del cuello uterino se realiza en todas las mujeres de 25 a 64, ya lo dijimos, ya lo dijimos. La población con objetivo requiere ser atendida teniendo en cuenta la existencia de factores de riesgo. ¿Cuáles son? Que no tengas tamizaje nunca, ¿no? Que tengas infección por BPH, que tengas una coinfección por clamiria y o herpes, inicio precoz de vida sexual, antes de los 16, parejas sexuales varias, tener una pareja sexual que ha tenido, tiene pareja, o sea, una prostituta que está con un proxeneta, y el proxeneta tiene relaciones con otras, con un montón de mujeres. No usar condón, ¿no? Condón es el apellido de un médico francés que inventó el preservativo, por si acaso. Antecedentes, infecciones de ITS, multiparidad, tabaquismo, inmunodeficiencia. Lo dice la norma del ministerio. La prueba molecular BPH 3049, lo estoy repitiendo, esto ya lo dije antes. ¿Qué nos dice el Williams? Ahí está Pedro el escamoso. ¿Por qué está Pedro el escamoso? Porque el tipo histológico más común del cáncer de cruditorino es el escamoso. Y la incidencia relativa y absoluta de la de carcinoma es menor y está aumentando. La infección por BPH es el agente causal, los programas de screening son efectivos, claro, es bueno hacerse screening. Si una mujer una sola vez en su vida se hace panfernicolau, la ayuda. Uno es mejor que cero, pero en realidad no debe ser uno, ¿no? debe ser una cultura sanitaria. La vacunación ayuda a disminuir la incidencia de cáncer, obviamente. Los líderes de opinión, en lugar de estar hablando idioteses, deberían decir planificación familiar, paternidad responsable, haga su papa Nicolau, vaya a su control prenatal, señora, antes de salir embarazada, visita a su ginecólogo. Eso es lo que deben hacer los líderes de opinión y que no lo hagan gratis, que lo hagan a cambio de impuestos. Pero un profesor lo dice y quién lo aprende, los alumnos. Pero a mí, a mí me interesa que no solamente aprendan los alumnos, sino la población, todo el mundo. Los chistosos deberían hablar de esto. Son estrategias que debemos usar en salud pública. Soy saludrista, por si acaso. Tengo maestría y tengo doctorado. Hay otras pruebas que se pueden hacer, claro, pues una tomografía, una resonancia, una ecografía, tomografía, sí, pues está bien, pero son para casos específicos, muy seleccionados. ¿Ya? Entonces, tratamiento del cáncer de clorhitorino se basa en el estadiaje de la enfermedad. Enfermedad temprana, 1 o 2A. ¿Y con qué lo trata? Con cirugía radical. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y la cirugía radical, es ampliada al tercio superior de vagina. ¿Por qué? Porque el tercio superior de vagina tiene el mismo origen embriológico que el cuello uterino. Si ustedes van a hacer ligadura de trompas a una mujer porque ya no quiere tener hijos, si la vas a ligar, mejor quítale, quítale la trompa, quítale el pabellón, la cimbria. ¿Por qué? Porque evitas el cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque la parte, el extremo distal de la trompa tiene el mismo origen embriológico que el ovario. Si estamos hablando de estadio avanzado, 2B a 4, entonces es quimioterapia, incluyendo la brachyterapia, ¿no? Ahí está Pedro el escamoso. Muy bien. ¿Cómo se hace el screening? Ya lo hemos dicho. Pues, detección del cáncer del cuello uterino conduce a una disminución. La estrategia de detección, Papa Nicolau solo, PBH solo, mayor o no, o los dos juntos. Punto. La detección única en la vida, ¿se reducción la mortalidad? Claro, pero no es lo aconsejable. Si tiene menos de 21 años, no se evalúa el cáncer del cuello uterino. ¿Por qué? Porque es de larga evolución, pues, ¿no? Entonces, para pacientes de 21, pero, ¿qué pasa si yo tengo una señorita de 21 años, pero empezó a tener vida sexual a los 13 años, es promiscuo y tiene cuatro hijos y fuma, y es pobre? Ahí rompo el esquema. La norma no es una horma. La norma no es una horma. ¿Ya? Muy bien. La FDA nos dice que la prueba primaria de BPH es cada cinco años, etcétera. Prueba de Papa Nicolau de BPH cada cinco años, ahí tienen la fuente, ¿no? Mayores de 65 años. Si la señora de 65 años o 70, los diez últimos años, en los diez últimos años ha tenido tres Papá Nicolau cada tres años negativo, no necesito hacerle Papa Nicolau. No necesito. Sin embargo, al consultor le va la abuelita que tiene 70 años y quiere su Papa Nicolau. No le vas a decir, señora, la norma dice que no, hazle, hazle, porque esa señora va a ir a su casa, va a hablar con su hija, con tu nieta y ellas, las hijas y las nietas va a decir, si mi abuelita se está haciendo chequeo, yo también. Entonces, lo recomendable son los 65 años, ¿ya? Pero, se puede estirar a 70 o 74 años en situaciones especiales, por ejemplo, si no tienes datos de Papa Nicolau previo, qué sé yo, ¿no? Pero si tú tienes infección de mayor riesgo, VIH, inmunosupresión, deposición intuterina, entonces, ya la conducta es diferente. Pero en líneas generales, 65 años, si en los 10 últimos años has tenido 3 Papa Nicolau negativas. Muy bien, aquí arriba a la izquierda, ¿cómo se maneja? Lo que estaba antes menor de 25, acá lo tienen en un algoritmo. Si tú tienes menos de 25 años y tienes ASC, célula estamosa atípica, de alto grado, del H, o el H-SIL, lesión intracamosa de alto grado, tranquilo, tranquilo, qué tanto brinco si el suelo está parejo, tranquilo, le haces colposcopía. Pero si tienes menos de 25 años y te sale ASC, AS, o L-SIL, repítele, repítele la citología a ver qué pasa y hazle un PBH. Ya está. ¿Cómo se disemina el cáncer? Infiltración directa, raro, poco, perdón, la más común, linfática, pélvica, paraórtica, inguinal, sanguíneo, hematógena, a distancia, hígado, glándula supranal, pulmón, mediastino, hígado, intraperitoneal, poco común. Acá, ¿qué dice este cuadro? Abajo a la derecha, en 43 años vean cómo ha bajado la mortalidad, pero poquísimo, algo que se puede evitar con la vacuna y la mama. La mama también tiene un comportamiento semejante, en 43 años vean, vean el comportamiento de la edad de mayor de 50 años, está en primer lugar y la mortalidad, y el carcinoma invasivo se mantiene alto y una meseta. entonces, en el Perú. En el Perú, en el 2012, es la última estadística que he encontrado, seria, hecha por un organismo internacional, nos dice que había 4.636 casos nuevos y 1.715 muertes, lo cual hacía una incidencia por 6.000 de 31, cuando en el continente, en el subcontinente Sudamérica, es 22, y el nivel del mundo es 15, o sea que nosotros estamos por encima, el doble del mundo, la mayoría de los casos son en los estadios avanzados, pésimo pues, pésimo en salud pública, igual que el cáncer de mama, que se diagnostica cuando tiene más de un centímetro, 8 años de evolución, más de un centímetro de maño y la paciente, doctor, tengo una bolita acá, no puede ser pues, ¿por qué? Porque todo el mundo, muchos gínecos, pensamos que la pelvis está del ombligo para abajo, no, hay que, el examen de mama se incluye, se incluye, ¿no? El riesgo de morir por cáncer de coiterino antes de los 75 años es tres veces más alto en mujeres en el Perú que en países desarrollados, no puede ser. Esta es la estadificación de la FIGO, ¿no? Esta, y la vamos a ver mejor más adelante. El cáncer de coiterino es, en Estados Unidos, el tercer diagnóstico más frecuente, le da media allá, es 50 años, ¿no? El 99.7% de la patogenia es por el VPH. Entonces, no hay duda, pues, no hay duda. Y el 16 y 18 más del 70%, quinta o sexta vez que lo digo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tercera vez que lo voy a decir. Inicio precoz de vida sexual. Loreto, Chachapoyas, Madre de Dios, múltiples parejas sexuales, pareja sexual de alto riesgo, un delincuente, antecedentes de infecciones ITS, antecedentes de cáncer o neoplasia intraopiterial. Los usos de anticonceptivos orales parece tener una relación. Fumar cigarrillos asociado. Nuevamente, Pedro, el escamoso. 70% escamoso, 25% adenocarcinoma. 70 más 25, 95. ¿Y qué dijimos acá? 99.7. O sea, correcto. ¿Cómo se presenta a la paciente? Consangrado vaginal anormal. PAL, COIN. P de qué? De pólipo. A de adenomiosis. L, leiomiumatosis. M, malignidad. COIN. C de coagulopatía. Entonces, se presenta consangrado y con flujo vaginal fétido, purulento, en cáncer avanzado. ¿No? El diagnóstico es mediante la biopsia, el diagnóstico histológico. Obviamente que el screening, la colposcopía, claro, lo que tiene forma de huevo, tamaño de huevo, sabor a huevo, lo pone en la gallina, es un huevo. Pero, pero si la biopsia te dice cáncer, por favor, no hay duda, es cáncer. El cáncer, ¿qué es el cáncer temprano? Hay cáncer temprano, cáncer avanzado, cáncer invasivo, progresión local. La, se define como al cáncer que está en los estadios 1A, 1B1, 1B2. Está determinado por la profundidad de la invasión del estroma. El tratamiento quirúrgico, en lugar de radioterapia, es el tratamiento de lesión. ¿Ya? Este cáncer temprano tiene la etapa 1A1 sin LBSI. ¿Qué es el LBSI? La invasión del espacio linfovascular. Entonces, como hay esa etapa 1A1 sin, hay 1A1 con. Muy bien. Regresemos al sin. Si estoy hablando del sin, tengo que ver si los másteres le tengo que hacer, ¿qué? Un cono. Y tengo que ver si el cono está libre de lesión o es positivo. Si está libre de lesión, ahí quedó. Murió la flor. No es necesario ningún tratamiento. Pero si hay lesión, me quedé chico con el cono. Entonces, tengo que hacerle otro cono, ¿no? O le hago la histerectomía extrafacial en lugar de histerectomía radical. La conización repetida se realiza en pacientes que desean fertilidad. Sí, pues. Pero acá hay que sopesar qué tanto es el beneficio o el deseo imperioso de la señora que quiere tener un hijo porque de repente no lo tiene o los que tuvo se murieron versus el cáncer. Entonces, hay que conversar bonito. Pero hay pacientes, yo trabajo en la Almenara, hay pacientes que tienen trasplante renal, se les dice que no salgan embarazadas y llegan embarazadas. Y el embarazo te mató la tercera parte de tu trasplante. Entonces, entonces, ¿qué hacemos, pues? ¿Transplantamos solamente hombres? ¿O le insistimos a la señora? Señora, es su derecho. Usted tiene tanto derecho como un hombre, pero por favor, no salga embarazada porque se está haciendo daño a usted misma. Es un problema difícil, complejo. Eso era sin, sin invasión vascular. Con invasión vascular, entonces, si el daño está más avanzado, histerectomía radical con linfadenectomía. No hay duda, no hay duda, ¿no? El modo de cirugía en pacientes estadio 1 a 2 es la parotomía en lugar del MIS. ¿Qué es el MIS? Cirugía mínimamente invasiva. Puede haber terapia coadyuvante dependiendo si tienes riesgo intermedio, si tienes alto riesgo, si tienes, si te voy a dar quimio, radiación. El pronóstico es, el estadio es el factor pronóstico. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Una cosa es que tengas un 1A, otra cosa es que tengas un 3B, o un 4, pues, ¿no? Si eres menopáusica, que es lo más probable, la terapia de reemplazo hormonal es una buena opción. El cáncer de cuello uterino, ¿qué es el cáncer ahora localmente avanzado? Habíamos hablado del temprano, ahora vamos a hablar del avanzado. El cáncer de cuello uterino localmente avanzado, ¿qué es? Es la enfermedad confinada al cuello uterino, pero un tumor mayor. Es la enfermedad que invade más allá del útero, porque se llama localmente avanzado, más allá del útero, entonces, pero afecta menos de los dos tercios superiores de la vagina. O enfermedad que se extiende a la pared lateral de la pelvis, etapa 3. Enfermedad que se extiende al resto, la vejiga, etapa 4A. Para las mujeres que tienen este localmente avanzado, quimio, radiación, ya no es cirugía, pues, porque estamos hablando de un cáncer localmente avanzado, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la clasificación TNM. T, ¿qué significa? Tamaño del tumor. N, ¿qué significa? Metástasis. Y M, ¿qué significa? Metástasis. TNM. Entonces, ¿el metástasis M0 o M1? ¿Hay o no hay? Y si hay, ¿a dónde está? Peritoneal, supraclavicular, mediastínico, pulmón, hígado, hueso, el ganglio. ¿Están tomados? Sí, N1. No están tomados, N0. El tamaño, TX. Si vas a tener algún día algo, ojalá que nunca, bueno, pues, que sea un T1 o un T0, que sea un N0 y que sea un M0, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Vean ustedes a la derecha, pues. Si el estadiaje es 1 a 5 años, 86% están vivas a 5 años. Pero si estás en estadio 2, un poquito más de la mitad, 56. Si está en 3, 40%. si está en 4, 24%. Una de cada 4 muere, pero en estadio 4A. Por eso que es importantísimo el estadiaje y la consulta precoz, ¿no? se arreglan, se echan botox, se hacen cirugía plástica, la cara, se levantan arrugas, se ponen unos alambres y más importante es un papá Nicolau. Y bueno, hemos terminado. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Martina, por su presentación. Aquí en sí hay preguntas para que puedan ir levantando la mano. Bueno, me he demorado 50 minutos. Agradezco su atención. Estoy a sus órdenes. Estoy a sus órdenes. Doctor, más bien una pregunta mientras los chicos van levantando la mano. Dentro de la consulta ginecológica para un médico general, ¿cuál es la lesión más frecuente que ellos podrían encontrar y que les podría hacer sospechar que esto podría ser una lesión maligna? ¿Qué maligna? El screening, de acuerdo a la directiva nacional, debe ser hecho por el médico ginecostetra, el médico integral, la obstetriz, la enfermera. Si hay zonas donde no hay médicos, no hay enfermeras, no hay obstetrices, un técnico de enfermería lo puede hacer. Obviamente, debidamente, capacitado. La OMS también habla del parto. El parto debe ser atendido por un especialista. Pero si no hay alguien competente, hasta una matrona tiene que hacerlo, pero debidamente entrenado. Entonces, si estoy hablando de cuello uterino, y por supuesto que la pregunta de usted ya incluye que hice una buena historia clínica, si ya determiné presencia de factores de riesgo, ¿no? Entonces, yo examino. Y si yo encuentro una lesión, un cuello sangrante, primero que tengo que decir, esto no está bien, esto está mal. Entonces, usted me hace la pregunta sin tener la evidencia de un Papa Nicolau. Esa es la pregunta. Solamente la... Claro, llega a una paciente de ginecología, generalmente, llegan por flujo o llegan por dolor. Ah, ya, ya, ya. Como médico general, ¿qué puede hacer para prevenir un cáncer de cuello de útero en esta paciente? ¿Qué cosa lo alertaría o qué debería ir a hacer, que es lo básico? No, no, por eso, pues, doctora, es lo que hemos mencionado, ¿no? La historia clínica, si hay promiscionada múltiples parejas sexuales, múltiples parejas sexuales, si yo veo vulvoginitis, tengo que pensar en las causas de vulvoginitis, porque el cáncer se presenta consangrado y con flujo, flujo anormal. Entonces, tengo que determinar si ese flujo es por una clamidia, perdón, por una garnerela, por una tricomona, una cándida, o si detrás de eso hay un cáncer del cuello uterino. Un cuello friable que sangre muy fácilmente me puede sugerir que hay una patología detrás, ¿no? Y obviamente tengo que hacerle un papanicolado, preguntarle si tiene un papanicolado previo. Si la respuesta es sí, decirle, señora, puede traerme el informe y yo ver ese informe. Y si nunca se ha hecho un papanicolado, obviamente no tengo una herramienta mínima para decir, ¿no? Ahora, y si yo quiero prevenir que esta señora tengo que darle consejería, ¿cuál es la consejería? Si va a tener relaciones que use condón, que sea monógama, ¿no? Y que obviamente ver la edad que tiene, si está vacunado o no, y si no está vacunada, hacer que se vacune, ¿no? Y también decirle, ¿tiene hija? Sí, sí tengo una hija, ya. ¿En qué año está? Quinto o primera, vacúnenla. Yo enfocaría de esa forma, doctora. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta de los alumnos. Se mencionó que la vacunación para el BPH en la mujer está recomendada entre los 9 y 13 años, en una edad en que uno supone que aún no han iniciado actividad sexual. La pregunta que hacen es, ¿cuál sería la edad adecuada para vacunación contra BPH en varones? Igual, en los jóvenes, en los jóvenes, o sea, la, la, el éxito es vacunar a los dos, empezando por las mujeres, porque estamos hablando del cáncer del cuello uterino, el cuello uterino, ¿quién no tiene? La mujer, pues, la mujer tiene el cuello, pero ¿con quién tiene vida sexual ella? Con varones. Entonces, los jóvenes, la respuesta es jóvenes, ¿no? Jóvenes de 15, jóvenes de hasta 25 años, incluso hay trabajo de vacunar adultos, ¿no? Pero esto es un fracaso, ¿por qué? Porque no deberías vacunar adultos, porque significa que algo falló, porque debes vacunar desde jóvenes a ambos. Les estoy diciendo que en otros países, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, tú ingresas a la universidad, te exigen la vacuna del BPH, tú cambias de trabajo, te exigen, tú sales de prenatal, perdón, de vacaciones, te exigen tus pruebas, incluso ahora, en nuestro país, te exigen mamografía, ecografía mamaria, obviamente, si eres una paciente mayor de 40 años, eso es lo correcto, entonces, la conciencia, aquí lo que falla en nuestro país es el sistema, en la salud pública, ¿ya? Esa es la respuesta, jóvenes. Muy bien, doctor, aquí hay otras preguntas, el tema está muy interesante, aquí hay una pregunta, pero, que dice, si todas las cervicitis están relacionadas con PBH. No, 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 una cosa es cervicitis aguda, la cervicitis aguda es causada por clamidia, por gonorrea, ¿no? Eso, eso que da cervicitis aguda, pus, ahora, el ectropion, la gente que no sabe, le dice, cuando vean ustedes análisis de solidaridad, el paciente te trae la foto y te dice, doctor, me han dicho que tengo cervicitis, el que no sabe, ve un ectropion y te dice cervicitis, porque lo ve todo rojo y es un ectropion, entonces, la cervicitis aguda tiene tres, cuatro causas, no tiene más, ¿no? Ahora, este, ¿qué es la cervicitis? Es la infección del cuello uterino, entonces, la, el PBH te coloniza las células de la unión escamo-conlunar, ahí está, como un plásmido, porque, porque has tenido contacto, tú puedes tener la mala suerte de tener una relación con un chico que, que te enamoró y, y te pintó que era un príncipe y resulta que no lo era y te infectó con el BPH, está bien, pues, está bien, cambia de pareja o te haces el Papa Nicolau y, y, y no vas a esperar hasta los 30 años, porque hay una serie de factores, la norma no es una norma, si yo te hago la historia clínica y tienes 25, 26, 26 años, tienes hijos y, y tienes, tienes un H-sil, entonces, peco por exceso y no peco por defecto, entonces, yo sí puedo decirte, ¿sabes qué? y, y, y hago que te vacunes, entonces, y trato de que evites que tengas una cervicitis, entonces, el PBH entra ahí y con la persistencia te, te, te ocasiona el NIC1, el NIC2 no se ve, no se ve, no se ve, se, el, el cáncer cuando se ve ya está avanzado, por eso que te da secreción purulenta, y ya no tiene sentido hacer diagnóstico de un cáncer por el flujo, porque te sale, pues, por favor, eso está avanzadísimo, acá, el, porque están viendo la sobrevida, yo tengo hacer, tengo que hacerte el diagnóstico en estadio 1, 1, porque en el 2 es 56%, o sea, 44% se van a morir en 5 años, no hay derecho a eso, por eso, por eso, es que la infección del NIC1, NIC2, NIC3, no es clínica, no ves, claro, tú haces tu colposcopía y sale el IVA, sale el UGOL, hace la biosa, ya, ya, ya diste otro paso, pero inicialmente, tú no lo ves, no sé si con esto me han entendido lo que les he querido decir, sí, doctor, aquí quedan 5 preguntas más, a ver, a sus órdenes, doctora, la otra es, una mujer que ya fue diagnosticada de papiloma virus, ¿qué tan efectiva sería la vacuna? La pregunta, todas las preguntas son brillantes, yo, 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 antes de responder, yo le preguntaría a la persona que me ha hecho la pregunta, ¿qué es a bajo grado o alto grado? ¿es 16, es 18 o es 6 u 11? Muy bien, no me responda, pero, tengo que vacunarla, igual, no es lo correcto, por favor, porque me estás colocando entre la espada y la pared, pero, la pregunta es válida, porque la vida, es la vida real, es la vida diaria, yo tengo que vacunarte antes, preventivo, eso se llama prevención primaria, si yo quiero evitar la diabetes, tengo que evitar la obesidad, y ¿cuál es mi concepto? Líquidos, evita grasas, evita frituras, hace ejercicio, no sea sedentaria, ¿no? Y con eso evita la obesidad, muerto el perro, se acabó la rabia, no eres obesa, no eres diabética, y si tu mamá es diabética, con mayor razón, pero, eso se llama prevención primaria, en el, en el Papa, en el Papa Nicolau, ya, ya, pues, cuántas veces he dicho lo de la prevención primaria, eso es lo que tengo que hacer, pero tú ya me estás hablando de que ya tiene el PBH, ok, supongamos que sea 16, 18, ya pues, ¿es persistente esa infección? La observo, seis meses sigue, entonces ya pues, eh, cambió su conducta, ¿se vacunó o no? Sí, se puede vacunar teniendo el PBH. Muy bien, doctor, aquí hay otra pregunta, en pacientes con antecedentes de cáncer de cuero uterino, que han sido tratados, ¿qué tanto cambiaría el enfoque? Por ejemplo, después de un cono que se le ha hecho, ¿se debe seguir haciendo Papa Nicolau? Eh, eh, antes de responder eso, quiero decirles lo siguiente, si yo tengo una paciente que le saqué el útero por una miomatosis uterina, no necesita ser Papa Nicolau, ¿no? Si tengo una paciente con histerectomía por un carcinoma in situ, y no saqué el tercio superior de vagina, se hace Papa Nicolau de la bóveda. Ahora, respondiendo a la pregunta, si la paciente ya tiene cáncer, nuevamente la pregunta, igualito que el BPH, no me dicen 16, 18, cáncer, ¿en qué estadio? Pues, porque estoy diciendo que el pronóstico depende del estadio, si la paciente tiene en estadio 4, ¿qué Papa Nicolau voy a hacer? Ningún Papa Nicolau, si ya estás en estadio 4, te vas a morir. Hicieron un cono, nada más, le subieron el cáncer con un cono. Ya, pues, entonces, después del cono, ¿debe seguirse haciendo el Papa Nicolau? Después del cono, yo tengo que evaluar el cono, ¿está libre de la enfermedad o no está libre? Está la diapositiva donde hablamos de eso, porque si está, si está libre y listo, ya no tiene, ya no tiene, ya resolví el problema, pero, obviamente, que tengo que continuar chequeándola permanentemente, el hecho que el cono, o sea, ¿el cono qué es? Es el tratamiento de la lesión, pero el hecho que yo le haga cono significa que ya se curó 100%, tengo que seguir evaluando a la paciente, no, no puedo decirle, ya señora, no lo agradece nunca más, no puedo hacer eso, todo está en función si el cono está libre o no está libre de enfermedad y, por supuesto, que tiene que continuar la evaluación. ¿Qué más? Ok, aquí hay otra pregunta que dice, querían saber si una paciente que ha tenido PBH de los serotipos 6 y 11, es decir, de los tipos verrucoides, no del tipo asociado a cáncer de cuello de utero que son 16 y 18, en una paciente joven menor de 25 años, si es que recomendaría la vacunación. Creo que esto ya lo ha respondido usted. La ventaja de la vacunación, la primera vacuna salió solamente para cepa 16 y 18, la segunda que fue una tetravalente fue para dos que son 16 y 18 y dos para los papilomas de tipo verrucoide. Y la última que ha salido que es la nona valente es para cuatro serotipos oncogénicos y otros cinco que son de tipo verrucoide. Entonces, en una paciente que ha tenido patología verrucoide, lo ideal podría ser hacerse una serotipificación de PBH, ¿no? La toma es muy similar a la del papá Nicolau y sabiendo el serotipo podría uno ver principalmente si no tiene 16 y 18 colocarse la vacuna. Recuerden que las vacunas salieron principalmente para proteger de las 16 y 18 que son las oncogénicas más frecuentes. Pero una paciente, recuerden, esto la va a proteger de nueve serotipos. Entonces, a todas, como dijo el doctor bien claramente, a todas les conviene vacunarse, ¿no? Pero la que quiere ser más específica sobre todo para protegerse de 16 y 18 puede hacerse la serotipificación o test de covas antes de colocarse la vacuna. Doctor, aquí hay otra que dice, ¿hay alguna forma de prevenir que una pareja que ya ha tenido PBH se vuelva a contagiar o que un varón pueda quedar como portador del virus? Son las dos últimas preguntas. Bueno, o sea, es nuevamente lo mismo, estamos dando vueltas sobre lo mismo, es prevención primaria, ser monógamo, no ser promiscuo, eliminar todos los otros factores de riesgo, ¿no? No significa que si tu pareja tuvo PBH porque tuvo una aventura, ya lo vas a votar, tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Pero si uno toma, tiene hábitos de vida saludable, obviamente todo eso ayuda, todo eso ayuda, si se vacunan los dos, ¿cuál es el problema? Ninguno, esto queda como una historia, ¿por qué? Porque hemos dicho que el 70% de las chicas van a tener PBH, pero también he dicho que no toda aquella que tenga PBH va a tener cáncer, lo he dicho varias veces, entonces, tranquilos, tranquilos, o sea, ese es mi respuesta. Doctor, y la última pregunta ya para cerrar con broche de oros, el esquema de la vacunación para PBH, ¿no? ¿basta una sola dosis, hay que ponerse refuerzos, cuántos y cuándo? Son dos dosis el esquema de la directiva en el Perú, ¿no? Y hay trabajos de un refuerzo adicional, pero básicamente son dos dosis, está en la norma, pues, y creo que lo pinté, lo pinté de color, creo. Ok, doctor, bueno, creo que esas son todas las dudas que han tenido los alumnos, agradecerle una vez más por su siguiente exposición, doctor Martina, y nos estamos viendo en la próxima actividad académica. Ok, a usted, doctora, a usted, un abrazo para todos los alumnos y estudien, pues, estudien, ya. Hasta luego, gracias, doctora. Chao. Gracias.